Buenos días, hoy empezamos con el proyecto Quizm y el concepto de MVC. El patrón MVC fue propuesto por este danés de nombre impronunciable en 1979 para estructurar aplicaciones basadas en ventanas. Era para otros lenguajes, no es para los lenguajes, ninguno de los lenguajes que conocemos ahora o que se utilizan habitualmente ahora y la idea básica es que una aplicación debía tener tres elementos, una vista que es digamos la parte que genera las respuestas que nosotros vemos, un controlador que es el que recibe las interacciones o las solicitudes del usuario y las ordena y realiza y las atiende correctamente y un modelo que es donde estaban los datos de la aplicación que era utilizado por el controlador para extraer los datos que le pedía el usuario, prepararlos adecuadamente en un formato visual determinado de forma que la parte de las vistas le devolviese los datos correctamente visualizados, por decirlo de alguna forma. Este modelo ha sido enormemente exitoso, se utiliza hoy en casi muchos servicios de internet y con una pequeña adaptación y es introduciendo un componente de routing. Ya hemos visto en REST que al final las operaciones que va a haber en una interfaz se definen en función de las rutas, de los paths y por lo tanto aquí se ha ido un componente de routing que es el que determina qué operación se está pidiendo, en función de la operación que se esté pidiendo se pide al controlador que ejecute esa operación, el controlador lo que hace es, bueno, busca los datos que necesiten a través del modelo en la base de datos, se los pasa a las vistas para que el generador de vistas envíe la página HTML con los datos correctamente insertados para que el cliente reciba la información que ha solicitado. MVC, además de ayudar a estructurar las aplicaciones, ayuda a estructurar los equipos porque divide el trabajo entre distintos especialistas. El modelo, que son bases de datos, pues son especialistas en bases de datos, un perfil de tipo técnico. Las vistas son diseñadores, artistas, creativos, personas que lo que tienen que hacer es aplicaciones bonitas y muy usables. El controlador, pues son los programadores de la lógica de aplicación, son los programadores tradicionales que también es otro perfil técnico y el router es más un perfil técnico pero más bien de arquitecto que diseña las partes de un sistema y los interfaces a través de las cuales se comunican entre sí las diversas partes. En un portal y en un gran proyecto de creación de un servicio en internet pues existen muchas otras especialidades como estas, pues el administrador del sistema en la nube, que lo despliega, lo gestiona, etcétera, etcétera, el que lleva las operaciones, el diseñador de la experiencia que es el responsable del producto, es el que un poco coordina y da un sentido unificado a todo el conjunto, el especialista en SEO, en Search Engine Optimization para posicionar el portal bien dentro de las redes sociales, el community manager que se comunica con los usuarios o con los clientes y otros más que pueden existir. Hoy en día estos grandes portales son proyectos muy complejos que necesitan muchas especialidades. Nosotros vamos a ilustrar cómo es un proyecto de este tipo con un caso sencillo, el proyecto QUIZ, es un pequeño portal web que lo que permite es publicar en internet adivinanzas o juegos, QUIZ les hemos llamado, lo vamos a construir utilizando MVC y además vistas adaptables a móvil y a fijo, tal y como han visto ya en el curso de HTML5 anterior que hemos impartido en MiriadaX. Aquí también vamos a ilustrar el uso de algunas de las herramientas software de gestión de proyectos. El proyecto QUIZ para hacerlo más pedagógico lo hemos dividido en todos estos pasos, vamos a ver cómo se va desarrollando paso por paso desde las primeras instrucciones que ponemos hasta ya las últimas en que transformamos el portal en algo lo más seguro posible y por lo tanto cada uno de estos pasos va a ser un pequeño microtepa donde vamos a explicar algún concepto. El proyecto QUIZ lo hemos publicado en Github, Github como ya saben o van a saber en breve es un portal de desarrolladores software donde uno puede publicar sus proyectos software con todos los pasos de diseño y todos sus detalles de forma que otros puedan colaborar, puedan clonarlo o puedan reutilizarlo de alguna forma. También se ha desplegado esto en la nube, si hacen clic aquí pues verán la aplicación funcionando, les aparecerá esto o esto según el tamaño de la anchura de navegador porque hemos hecho un diseño adaptable que cuando se tiene un navegador ancho pues se ve la estructura típica esta, aquí la barra de navegación, cabecera y pie y aquí el contenido y cuando estamos en un móvil pues se ve el conjunto con esta estructura en un formato vertical. En este de aquí verán la estructura del proyecto, aquí los proyectos se pueden visualizar muy bien, de hecho entraría aquí, aquí tienen la página donde se ven todos los commits, todas las versiones del desarrollo del proyecto, si hacen clic en una de ellas verán el código y las diferencias entre una versión y otra. Lo hemos hecho cuidando mucho los aspectos pedagógicos, aunque bueno siempre se queda alguna cosilla que no queda totalmente afinada, pero para que vean exactamente qué cambios hay que ir haciendo en el código para ir pasando por cada una de estas versiones a la siguiente. El proyecto es un portal que tiene más o menos la funcionalidad que se explica aquí de forma visual, tiene una página de entrada o home que es esta de aquí, les da simplemente la bienvenida, tenemos la barra de navegación aquí en formato de smartphone, este es el formato de smartphone, en formato de desktop tendrían más ancho con la barra de navegación a un lado, teniéndola ahí a un lado y bueno pues aquí en esta página de entrada que es la que está en el url de entrada, si hacen clic en preguntas van a ver las preguntas o cuises que hay publicados en ese momento, en este momento había dos preguntas, si hacen clic en capital de Italia pues les sale una pantalla que es ya el quiz o el juego. ¿Cuál es la capital de Italia? Ustedes tienen que contestar, si contestan bien les dice correcto y si contestan mal les dice incorrecto. Tienen un botón de volver con el cual pueden volver a la misma página o si dan a preguntas aquí pues irían a esta página, si dan a inicio irían a esta de aquí, en fin, está toda la estructura de navegación hipermedia que tienen este tipo de servicios. Si ustedes van a este url que es el que teníamos en la transparencia anterior pues verán esto funcionando y pueden jugar con él y seguir bueno pues estos digamos esta navegación entre pantallas u otras porque la navegación completa es mucho más amplia. Si aquí estando en la pantalla de un quiz dan al botón de enviar comentario entonces va a una página con un formulario para enviar un comentario, meten el comentario, dan a enviar y en la página vuelven a la misma página pero no cambia nada porque no están logueados, no están autenticados. Aquí tenemos el modo de uso del portal en formato o como si dijésemos para usuarios anónimos, con acceso público, sin ningún tipo de autenticación, donde nadie tiene que decir quién es, que es cuando tenemos aquí login. Cuando se ve login, al hacer clic en login nos aparecería un formulario y bueno también podemos hacer clic en login, en esta página nos aparecería un formulario pero iríamos a páginas diferentes como resultado porque vamos a la misma página pero ya con permisos de administrador que se ha autenticado. Entonces cuando hacemos login aquí nos sale un formulario, damos nuestras credenciales, las tienen, es admin1234 y una vez que entran pues entonces les sale por ejemplo aquí como han entrado desde la página de la pregunta, les sale simplemente los comentarios que se han enviado y que todavía no están aprobados y un botón de aprobarlos, es el administrador el que debe aprobarlos, al hacer clic aquí se pasa a la misma página pero el comentario ya es visible sin el botón, porque ahora lo verán tanto los usuarios autenticados como los usuarios no autenticados, aquí habría aparecido el comentario una vez que ha sido aprobado. De hecho si aquí se hace clic en logout, aquí estaba el usuario Pepe, hacemos que es un poco el que se ha hecho login, el usuario Pepe me parece que tiene la palabra de paso 5678, pues al hacer esto iríamos ya a estar en modo no autenticado y seguiríamos viendo el comentario. Bueno, si la autenticación la hacemos de la página de las preguntas, de la lista de preguntas, entonces nos sale el formulario, nos autenticamos y vemos la misma lista de preguntas ya autenticados con el usuario Pepe, aquí también lo hemos hecho, se ven las dos preguntas pero aquí vemos dos botones, uno de editar y otro de borrar y aquí uno de crear pregunta. Entonces nosotros podemos crear una nueva pregunta, hacemos clic aquí, nos sale un formulario con el cual metemos la pregunta y la respuesta, damos a salvar y entonces aparecería una tercera pregunta que vemos ahí que es capital de Suecia, que es esta de aquí. También podríamos editar y borrar y entonces si borramos pues aparecería esa pregunta, si editamos, en fin, esto lo pueden ejecutar sobre esta aplicación real. Bueno, ¿cómo es esta aplicación desde el punto de vista arquitectural? Pues esta aplicación tiene esta interfaz de aquí y estas tablas de la base de datos de aquí, una tabla para guardar las preguntas y otra tabla para guardar los comentarios. Entre ambas tablas existe una relación, que es la relación entre las preguntas y los comentarios. Por ejemplo, Capital de Italia tiene en esta tabla dos comentarios asociados, por eso están estas flechitas, y Capital de Portugal tiene un comentario nada más que esta flechita de aquí. Así es como se guarda la información normalmente en bases de datos y en los portales. Y entonces esta estructura se gestiona a través de esta interfaz de aquí. Aquí tenemos la gestión de la sesión, como esto es un portal donde uno puede autenticarse, cuando alguien quiera autenticarse al hacer clic en login se carga un formulario, esto se hace con este GetLogin de aquí, nos carga el formulario. Una vez que hemos rellenado y damos a autenticarnos, damos a la botana, entonces se hace un post, que lo que hace es crear la sesión, se crea un recurso en el servidor, que es el recurso sesión. Y si queremos hacer logout, aquí en el interfaz hay que hacer GetLogout. GetLogout, si se dan cuenta, lo que hace es destruir un objeto, que es el objeto sesión, y por lo tanto es algo que está mal diseñado, es una cosa que, bueno, lo hemos puesto a modo de ejemplo, porque se nos coló y hemos decidido dejarlo, porque no nos da tiempo a cambiarlo al arrancar el curso. Esto en realidad hubiese tenido que ser un delete login. Delete y aquí login. Porque, digamos, aquí lo que estamos es borrando un recurso en el servidor. Si hubiésemos sido estrictos con los principios que debe seguir una aplicación REST, hubiese ocurrido esto. Aquí tenemos la tabla para gestionar las preguntas. Cada URL corresponde con unas operaciones que hemos visto en la navegación anterior. GetQuizzes es para cargar la lista de preguntas. GetQuizzesNew, el formulario de crear una nueva pregunta. GetQuizzesIt, el formulario para obtener la información de una pregunta identificada por este identificador. GetQuizzesItAnswer es para enviar una respuesta a ver si la respuesta es correcta, cuando dice correcto o incorrecto. PostQuizzes es para crear una pregunta a partir del formulario New, porque lo que hace es añadir una pregunta más a esta tabla de aquí. Había dos, en el ejemplo que vimos, que eran estas dos además, si hubiésemos metido la pregunta a la capital de Suecia, que es Estocolmo, pues nos habría aparecido aquí a continuación de estas preguntas. GetQuizzesItEdit es para cargar el formulario de edición de preguntas, que es muy parecido al de creación, pero es un poco diferente. Por eso se carga con otra primitiva del interfaz. Una vez que, a través de este formulario, modificamos o editamos la pregunta, actualizamos la base de datos con un put, que es la que tiene la semántica de update, de modificar los datos de la pregunta. Y por último, para borrar una pregunta, tenemos el deleteQuizzesIt, donde identificamos la pregunta con este identificador. Y aquí tenemos las tres interacciones para gestionar los comentarios. GetQuizzesItCommentsNew es el que carga el formulario de creación de un comentario. PostQuizzesItComments es el que mete o crea el comentario en esta base y lo asocia a una pregunta. Por eso, la creación lleva el identificador del quiz al que va asociado este comentario, que es el identificador que se va a utilizar para establecer este enlace de aquí. Y luego tenemos el GetQuizzesItCommentsItPublish, que es el que sirve para autorizar el comentario. Lo que está diciendo es, esta primitiva autoriza el comentario identificado por este identificador que está asociado a este identificador de un quiz. Es decir, se da la pregunta, se da el comentario y se dice que se autorice. Aquí también hay un pequeño error o mal uso de los principios de rest que vimos, porque esto en realidad estamos haciendo un update. Aquí aparecerá un campo que indica si está autorizado o no, como verán es un campo que se añade al campo con el texto del comentario y según esté a true o a false se verá el comentario o no. Por lo tanto, autorizarlo es que pase ese campo de false a true. Por lo tanto, estamos haciendo un update y esto en realidad hubiese debido ser aquí un Put en vez de un Get. Se lo decimos también para ilustrar un poco y hacer énfasis en los principios de rest. Por eso hemos decidido dejarlo porque así queda, yo creo, bastante claro cómo hay que asignar esta semántica. Muy bien y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.